Pues ahora peleado con el Partido Republicano, ¿por qué? Porque los republicanos han cuestionado la estrategia de López Obrador contra los cárteles de la droga, el combate o no combate al tráfico de fentanilo, y pues se ha planteado que el ejército de Estados Unidos pueda atacar a los cárteles, incluso bombardear a los cárteles en su edad mexicano, lo cual sería terrible. Pero la imagen que tiene López Obrador en Estados Unidos es de un presidente que no está haciendo nada contra los cárteles por el abrazo de López Obrador, o sea que su estrategia es abrazar a los cárteles. Ayer uno de los republicanos más radicales pero más poderosos, Lindsey Graham, escaló el tono del mensaje hacia el gobierno de México, calificó a México como un narcoestado dominado por terroristas a los que solo les interesa el dinero. Otro republicano muy poderoso, el gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró que en su estado los cárteles de la droga mexicano ya son clasificados como terroristas. Y el presidente también subió el tono de su enfrentamiento con los republicanos de Estados Unidos. Rocío Jardínez, adelante. Muy buenas tardes, Carlos. Pues los llamó mequetrefes e intervencionistas a los republicanos. Nuevamente, el presidente López Obrador se fue contra estos congresistas esta mañana, tras dar a conocer que el próximo lunes el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, va a reunirse en Washington con los cónsules en ese país para iniciar el plan que mencionó ayer. Responder a los congresistas hablando de la lucha de su gobierno, sobre todo contra el fentanilo.